This is the remix Los líderes A-Kan Aventura W Y a pez All up to you All up to you All up to you Si mañana te vas Mañana te olvido Si mañana me amas Me escapo tu tío Tu paz me limito No le temo al destino No te quieras o te vas Me diga el camino Me diga el camino Me diga el camino No te quiero soñar Y tú sin tu tiempo No te quiero soñar 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 Si mañana te vas, mañana te olvido, te olvido, te olvido Si mañana me amas, me has casado contigo, contigo Tú me ves que eres mía, mía, mía No se trata de orgullo ni de hombría Se trata de que en la cama tú me decías Que no había sentido lo que conmigo sentía Y todo era preciso, ahora todo es indeciso Que me muero pa' tocar tu pelo rizo Cuérdale besitos a tu abdomen liso Y me dicen que te bajas y me das contra el piso Fíjate si tú piensas que miras mejor como un nuevo amor Amor, ya sé De ti te aseguro que regreses lamentando tu error Tu error All up to you, all up to you, all up to you It's all up to you, all up to you, all up to you Si mañana te vas, mañana te olvido, mañana te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo, mañana te olvido, jamás me limito No le temo al destino, no le temo al destino No te quedas, no te vas Que ni el camino Se me shea, quieres que te olvide ¡Vete!